Música Proyectan obras para los barrios, analizan mejorar el presupuesto 2015. La semana pasada trabajamos proyectos en conjunto con vecinos del barrio 25 de Mayo, del barrio 2 de Abril, del Don Bosco, porque necesitaban canalizar algunas inquietudes como las redes cloacales, el hecho de poder a través de obras públicas visualizar los diferentes problemas del sistema cloacal y ver de qué forma se pueden proyectar los trabajos, incluyéndolos dentro del plan de obras públicas para el año que viene. También trabajamos el tema de los refugios peatonales, de los refugios de las garitas de los colectivos, pero la idea era trabajarlo en este tiempo donde estamos proyectando todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2015, incluirlo y ver la forma de darle soluciones a los diferentes pedidos de los barrios. Pero la idea es que cada barrio se sienta contenido con este plan de obras públicas en cuanto a las veredas, cordones cunetas, pavimentación, el sistema de red cloacal, vemos que en las vías públicas, en muchos lugares, sobre todo en el Casco Viejo, hay efluentes y creo que esto no hace al bien común ni a la calidad de vida, por eso también estamos buscando la forma de solucionar a través de las tareas que puede hacer obras públicas y obviamente creo que una solución posible es la planta elevadora que ya se está por inaugurar.